Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Pro Activo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hola, hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz porque estamos retomando el podcast LinkedIn Pro Activo. Ha sido unos meses sumamente intensos. Ya les quiero compartir luego en el día viernes que continúa el día el videoblog de Katia sobre más detalles. Pero hoy es un segmento de marketing, así que sobre eso les invito a reflexionar sobre la marca profesional. Y quiero citar a un escritor español muy bueno, pues que tiene una charla en YouTube. De hecho, les recomiendo. Él es Borja Vilaseca, que habla y hace una reflexión realmente muy, muy interesante. Y es que él menciona cómo ahora la marca profesional en el siglo XXI es como en el siglo XX era la carrera profesional. ¡Guau! Cuando nosotros desglosamos todo este concepto, nos damos cuenta que, claro, esto es el paso de el cambio que estamos teniendo post pandemia, pues el tema de la digitalización, el tema de cómo estamos nosotros proyectando nuestra credibilidad digital. Ya sea que tengamos, seamos dependientes, seamos independientes, seamos profesionales independientes, seamos CEOs, en fin, siempre necesitamos proyectar esa credibilidad. ¿Qué estamos contándole al mundo de cuáles son esos dones? Y me encantó tanto esta frase también de que, claro, el hecho no es que tengas tus dones, todos tenemos dones, ¿no? Lo importante es que esos dones los identifiques y cómo los pones al servicio de los demás. Y para ponerlos en los servicios de los demás, tienes que hacerte visible. Y esa visibilidad se consigue, pues, proyectando esa credibilidad que mencionábamos a través de una marca profesional. Y para ello, el tema digital, las redes sociales están a nuestro favor. Y aquí recomiendo utilizar sí o sí. O sea, es imprescindible. De hecho, yo les estoy diciendo a mis hijos, ellos deben tener presencia en LinkedIn. ¿Por qué? Porque ahí van a poder contar qué están aprendiendo, sus experiencias, cómo pueden aportar valor, ¿no? Y eso se trata. Una marca profesional debe contar cómo puede aportar valor a la comunidad, a la empresa, a los colaboradores, en fin. Entonces, ojo, tomar en cuenta que el tema de la marca profesional ahora tiene más peso que nunca. Dejamos de ser estos, y dejemos de ser, estos ignorantes digitales, como en su época fue, me encanta mucho también esta analogía que se hace en esta charla. En la época de la industrialización, los campesinos migraban a las ciudades para, pues, llevar, ir a buscar nuevas fuentes de empleo. Y, pues, eran ignorantes en ese ámbito porque el tema era ahí manejar las grandes maquinarias y toda la parte industrial, ¿no? Ahora estamos volcándonos a que todos los seres profesionales necesitamos sí o sí proyectarnos en este esquema digital y no debemos ser ignorantes digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos miedo a presentarnos, tenemos miedo ante una cámara, pues, bueno, al inicio eso se puede pulir. Tenemos miedo ante, o hablar, como por ejemplo este podcast, ¿por qué no lanzar un podcast también en este esquema? Es súper importante que veamos este tema. Así que, bueno, yo les voy a dejar en las notas del programa también algunos enlaces que te van a ayudar a identificar, primero, esos dones que tú tienes, luego, cómo puedes apalancarte de las redes sociales y luego, cómo puedes comunicar de manera efectiva estos servicios, estos productos, incluso, que tú puedes ir generando a través de tu marca profesional. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.